Música En primer lugar, este movimiento de las ciudades educadoras tiene el gran mérito de haber planteado de forma clara que la ciudad es un espacio educador y no solamente que algunos dispositivos urbanos tienen la función social de educar. O sea, la ciudad en su conjunto educa y es en este sentido fundamental entender cómo se da ese proceso de educación en la ciudad. Lo que a mí me parece que es interesante rescatar acá son dos cuestiones. Una, que hay un discurso de la ciudad que se produce en diferentes espacios y por diferentes estrategias, que es educador. Y es educador en varias direcciones. Puede ser educador en un sentido negativo, o sea, puede transmitir un concepto de la vida poco solidaria, competitiva, fragmentada, racista, xenófoba. Pero también hay un discurso que la ciudad puede construir que es inclusivo, es integrador, reconoce las diferencias, construye igualdad y justicia social y es en este sentido que es un discurso democrático y de afirmación de derechos. Entonces, la ciudad educa mediante los diferentes dispositivos discursivos que va creando y que no se traducen solo en lo que los gobiernos dicen o lo que dicen las organizaciones, sino un discurso que está asociado a lo que se muestre que se hace. O sea, muchas veces, si dependieran de los discursos, nosotros viviríamos en las mejores ciudades del mundo siempre porque todos tienen discursos que reconocen la solidaridad, la participación, las visiones humanistas acerca de las instituciones, pero en realidad las prácticas urbanas confirman cotidianamente que esos discursos no sirven para absolutamente nada porque la ciudad, desde el tránsito hasta las relaciones humanas más elementales, están basadas por la desconfianza, por la agresión y es en este sentido que construir un discurso democrático inclusivo de la ciudad, que sea un discurso educador pero en un sentido emancipador y transformador, presupone cambiar prácticas y construir modos de relación diferente en la ciudad en donde se produzcan estos discursos. La segunda dimensión son los dispositivos urbanos, las instituciones que funcionan en una o en otra dirección, también como un mecanismo de discriminación, de fragmentación y de marginalización o como un mecanismo de inclusión y de producción de igualdad. En este sentido, una ciudad educadora inclusiva es una ciudad con escuelas públicas, es una ciudad con equipamientos urbanos que democratizan el acceso a la cultura, a la información, al conocimiento, también a la participación. Es fundamental que en una sociedad existan espacios de deliberación acerca de la política pública y esto no solo es una enunciación que los gobiernos tienen que hacer, sino que es fundamentalmente un conjunto de dispositivos específicos, institucionales que existan que permitan que la gente participa y que su participación se transforme en acciones efectivas para definir lo que la ciudad hace y lo que el gobierno de la ciudad realiza. En América Latina tuvimos algunas experiencias muy positivas de esto, como por ejemplo fueron los presupuestos participativos en Porto Alegre, que fue la primera ciudad que los implementó y que se tradujeron hacia muchas ciudades, o como Medellín, una ciudad con la cual Creanta tiene muchas relaciones, que también tiene muchas experiencias muy buenas de construcción efectiva de espacios de participación y de movilización popular que permitieron enfrentar temas como la violencia, como la desigualdad profunda, que tenía una ciudad que estaba marcada por estas tragedias que le habían hecho una referencia internacional del delito y de la criminalidad y hoy es una gran referencia de políticas de igualdad y de convivencia urbana. Gracias.